Nacional tendrá su primer juego en este campeonato y contará con sus refuerzos en defensa a Josimar Mosquera y el cucuteño Sergio Santín, hijo de aquel talentoso jugador que comandó años atrás el medio campo del equipo verde. A Sergio Damián Santín, el fútbol lo regresó al país donde nació hace 29 años, cuando su padre, el Bocha Santín, era figura del fútbol colombiano. Muy entusiasmado, muy mentalizado para lo que va a ser el primer partido del campeonato para Nacional. Santín llegó a un equipo grande a comandar la zona defensiva en el mismo club de su padre. Me han recibido muy bien, ya lo he dicho varias veces, he encontrado un grupo profesional, un grupo humano muy bueno, que está con la cabeza en conseguir cosas importantes. Desde hace dos semanas, Sergio Damián se puso la camisa de Atlético Nacional y ya su fútbol brinda seguridad en el verde. Lleva que uno tenga que trabajar todos los días con mucha seriedad, con mucho sacrificio también. Frente a Deportivo Cali, Sergio Damián Santín debutará con Atlético Nacional, un equipo con el que su padre, el Bocha Santín, fue ídolo en la década de los 80.